A estas alturas ya sabrás sobre la oleada de ovnis en todo el mundo, y si no es así, te invitamos a que veas uno de nuestros videos sobre este tema. Pero para nada ha acabado, solo acaba de comenzar. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha pronunciado públicamente sobre la reciente avalancha de objetos voladores no identificados, diciendo que no hay evidencia de que estos últimos tres objetos aéreos derribados estén relacionados con las operaciones de vigilancia de una nación extranjera. Todavía no sabemos exactamente qué eran estos tres objetos, afirmó Biden, pero nada en este momento sugiere que estuvieran relacionados con el programa de globos espía de China o que fueran vehículos de vigilancia de cualquier otro país. La evaluación actual de la comunidad de inteligencia es que estos tres objetos eran en su mayoría globos vinculados a empresas privadas, instituciones recreativas o de investigación, estudiar el tiempo o realizar otras investigaciones científicas. Esta última explicación son solo especulaciones en un intento de restar importancia a los incidentes, ya que hasta el momento nadie sabe el origen de estos objetos que están surcando todos los puntos del planeta. Biden también buscó enviar el mensaje de que Estados Unidos no busca una nueva guerra fría con China y afirmó que espera hablar con el presidente chino Xi Jinping, aunque no confirmó cuándo se produciría dicha conversación. No obstante, el presidente de los Estados Unidos también afirmó que no se disculpó por derribar el supuesto globo espía. El discurso del presidente desde la Casa Blanca se produjo mientras la administración continúa trabajando para identificar la naturaleza y el origen de múltiples objetos que el Pentágono ha derribado sobre el espacio aéreo norteamericano este mes y anteriores meses. Se determinó que un objeto volador anterior derribado frente a la costa de Carolina del Sur era un globo espía chino y parte de lo que dice la administración Biden es parte de una operación de vigilancia más grande. La administración todavía está buscando tres objetos posteriores derribados sobre el espacio aéreo de Estados Unidos y Canadá este mes. Pero Biden afirmó que nada en este punto sugiere que estos objetos voladores posteriores estén relacionados con las operaciones de vigilancia chinas o las operaciones de vigilancia de cualquier otro país. También señaló que parte de la razón por la que Estados Unidos está observando más de estos objetos se debe a que el ejército aumentó recientemente la sensibilidad de sus radares. No tenemos ninguna evidencia de que haya habido algún aumento repentino en la cantidad de objetos en el cielo, explicó el presidente. Ahora estamos viendo más de ellos en parte debido a los pasos que hemos tomado para aumentar nuestros radares y tenemos que seguir adaptando nuestro enfoque para enfrentar estos desafíos. Está claro que Biden está intentando sofocar la polémica, pero sus declaraciones difieren de sus acciones, ya que se ha creado un nuevo grupo interinstitucional para determinar una estrategia que avance sobre cómo actuar ante los ovnis. Aunque el presidente enfatizó el jueves que no dudará en derribar objetos aéreos que representan una amenaza, no se equivoquen, enfatizó Biden, si algún objeto representa una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense, lo retiraremos. La administración de Biden ha estado informando a los miembros del Congreso sobre los ovnis y los miembros de ambos partidos han exigido transparencia y respuestas. Incluso un senador de Luisiana ha aconsejado a los ciudadanos que cierren sus puertas con llave luego de una sesión informativa clasificada para los legisladores sobre objetos voladores no identificados derribados durante el fin de semana pasado. En declaraciones a los medios de comunicación después de la sesión informativa, el senador de Luisiana, John Kennedy, afirmó que hasta ahora los funcionarios no habían podido localizar los restos de los tres objetos no identificados, excepto el supuesto globo espía. Para mí está claro que esto no es un fenómeno reciente, afirmó Kennedy a los periodistas y añadió que esto ha estado sucediendo desde al menos 2017. Al concluir sus comentarios a los medios reunidos, Kennedy agregó que Cierren sus puertas esta noche. Hace 10 días nos hicieron creer que nuestros cielos estaban despejados, pero ahora tenemos objetos no identificados y globos chinos espías, lloviendo sobre nosotros como confetis. Pero aquí no acaba todo. El miércoles y el jueves se compartió en las redes sociales un video que mostraba al presidente Biden haciendo declaraciones al pueblo estadounidense. Como comandante en jefe de las Fuerzas Conjuntas de Estados Unidos, hoy estoy aquí para informarles que varios objetos voladores no identificados han aparecido sobre muchas partes de nuestro país, afirmó Biden. Aunque aún no se han determinado por completo su origen exacto, el FBI me ha informado que es muy probable que se trate de visitantes de naturaleza extraterrestre. Aconsejo al pueblo estadounidense que mantenga la calma, no caiga en el pánico y espere más anuncios. Superaremos esta amenaza con confianza y vigilancia. Que Dios nos proteja. No es necesario decir que millones de internautas han visto el video a través de TikTok, Twitter y Facebook. Ahora bien, rápidamente las agencias de verificación de noticias ofrecieron una explicación para el link. Reuters, uno de los medios que verificó el video, sugirió que probablemente se usó algún tipo de software de clonación de voz en su producción, que los expertos se inclinaron a llamar una falsificación superficial debido a la mala calidad. Si bien la clonación de voz es bastante efectiva, la manipulación de videos se identifica rápidamente como falsa, afirmó a Reuters Dominic Leakes, profesor asociado de cine en la Universidad de Reading, Inglaterra. El experto señaló un momento alrededor de la marca de tiempo 022, después de la frase Visitantes de naturaleza extraterrestre. Inmediatamente después de esta frase dijo que el discurso de audio se detiene, mientras los labios del presidente continúan moviéndose de manera extraña. Y está claro que la polémica está servida, ya que ningún medio parece confirmar que todo el video sea un fraude, por lo que algunos consideran que se trata de un discurso real presidencial que se había filtrado a través de las redes sociales. Entonces, de ser así, quedaría confirmado que los misteriosos objetos que están apareciendo en nuestros cielos son realmente de origen alienígena. Ahora solo nos quedaría saber sus verdaderas intenciones. ¿Qué opinas sobre los incidentes ovnis en todo el mundo? ¿Son realmente de origen no terrestre? ¿Haciendo spidencialmente de vuestros tratados? ¿Son